¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes, señora. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a nuestro público asistente y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos todas las tardes en sus casas. Señora, ¿no le ha pasado alguna vez que cuando usted enferma o quiere bajar de peso, siempre escucha que ciertos alimentos se deben comer y otros no? Resulta que hoy en Doctor TV descubriremos la verdad de estos mitos alimenticios en nuestro tema del día. ¡Vamos a verlo! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, y para romper estos mitos y entrar en realidades, tenemos la presencia de un especialista. Nos acompaña Mariela Mecinas, nutricionista. ¡Bienvenida, Mariela! Muchísimas gracias. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenida. Mil gracias por venir. Tenemos un tema súper interesante, porque hay cosas que se van pasando de generación en generación y las vamos oyendo. Exacto, y no necesariamente son verdad. Entonces, siempre es bueno investigar, consultar a un especialista para saber realmente cuál es la realidad. Y aquí estamos para resolverlo. Perfecto. Vamos a ver el primer mito de una realidad. Hay muchísima gente que tiene problemas gastrointestinales y que terminan finalmente en una diarrea. Vamos a mirarlo. A ver, acompáñame, por favor, un segundito. Doctor, muy buenas tardes. Siempre he escuchado que cuando uno está con diarrea, no debe de consumir yogur, porque es peor. ¿Es verdad o es mentira? Gracias por su respuesta. Una pregunta súper interesante. Súper interesante y bastante común. En realidad, lo que no se recomienda consumir es la leche, porque tiene bastante lactosa y la lactosa hace que la digestión sea muy lenta. En el caso del yogur, por la misma preparación, ha disminuido una gran cantidad de lactosa. Entonces, es de mejor digestibilidad y aparte, los que tienen probióticos, ayuda bastante a mejorar las bacterias propias del intestino. Sí, señora, sí le recomiendo que trate de evitar los que son frutados y de recomendación comerla después que se haya ocasionado la diarrea. Claro, lo que pasa es que la diarrea tiene periodos de agudeza. En el momento donde uno está con diarrea es porque hay exceso de agua en el colon y esto se ha producido probablemente por una infección intestinal. Estas bacterias dañan de alguna manera los microcilios que absorben el agua del colon y si uno los sobrecarga con productos que contienen lactosa, podría empeorar la diarrea al comienzo. Ahora, después del episodio de diarrea, después de la infección, uno debe tomar yogur probiótico para reconstituirla. Va a reconstituir y va a mejorar mucho la digestión y las defensas que se han disminuido en la etapa de la diarrea. Por eso justo tenemos una animación que nos va a ayudar a entender esto que podría parecer una pregunta sencilla, pero no lo es porque tiene sus bemoles. ¿Qué te parece? Vamos para allá, un ratito, por favor, acompáñanos a ver esta animación. Perfecto, Mariela. Adelante, señor director. Veamos. La idea es que tenemos acá nuestro tracto digestivo y a partir del estómago comienzan a ver en el intestino delgado y el colon unas vellosidades que son estas de acá. Nosotros tenemos una flora bacteriana normal, pero cuando esta flora bacteriana cambia un poquito, Mariela, e ingresa o podría ingresar otros gérmenes, lo que hacen es afectar estas micro vellosidades que son las encargadas de retener el agua del cuerpo. Y entonces, claro. Y también esto va a afectar la absorción de los nutrientes. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca se llegan a solidificar las heces porque no se jala agua del intestino porque hay este problema. Y si uno sobrecarga el tracto digestivo con productos lácteos... La diarrea va a continuar y continuar. La diarrea continúa. Ahora, cuando uno ha pasado este periodo de diarrea aguda... Ahí sí se recomienda con probióticos. Con probióticos. Eso es importante. Sí, de acuerdo. Entonces, si tengo diarrea, no debo tomar yogur, esto lo consideramos... A ver, ¿ustedes, señoras, qué piensan? La respuesta es... ¡Verdad! De acuerdo. Muy bien. Veamos el segundo mito y tenemos un video en pantalla. Adelante, señor directo. Doctor, le quisiera hacer una consulta. Le contaré que a mi esposo le encanta comer el ceviche, pero a él le han detectado hace poco úlceras en el estómago. Le han dicho de que tanto picante le puede haber hecho daño. Quisiera saber, doctor, ¿es cierto eso? En sí, todos los picantes lo que hacen es exacerbar o hacer que los síntomas de la acidez aumenten. Entonces, esto trae muchas molestias. Ahora, hay unos elementos que traen los ajíes que se llama capsaicina, que se cree que ayuda a disminuir la probabilidad de poder tener una úlcera. Inclusive, la pimienta de cayena, que está hecha de las semillas de los ajíes, ayuda a cicatrizar las úlceras. Es raro, es difícil de contestar esa pregunta. Pero si alguien me pregunta si este ají limo produce úlcera, yo le doy categóricamente una respuesta y le digo, no, señora, el ají no produce úlcera. Pero si usted tiene úlcera y come ají, va a tener problemas. Va a tener problemas, le va a arder. Y señora, tenga bastante cuidado, sobre todo cuando se tiene problemas de úlcera o gastritis, es mejor consultar a un especialista porque distintos alimentos le pueden producir una acidez. Una buena opción es quitarle el picante. Por ejemplo, al rocoto, si le quitamos el picante, es muy bueno para el corazón. Así es. Entonces, hay distintas formas de comer el ají, no necesariamente va a estar prohibido, ¿no? De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, la comida picante provoca úlceras. La verdad, acabamos de decir, esto no produce úlceras, exacerba los síntomas de las úlceras, que es distinto. Entonces, nuestra respuesta sería falso. De acuerdo, muy bien. Muy bien, vamos a revisar nuestro tercer video con el tercer mito. Adelante, por favor, señor director. Doctor, ¿cómo está? Tengo una pregunta. Como estoy subidita de peso, quiero saber si tomar agua entre comidas va a hacer que suba más. Necesito saber si esto es cierto o es mentira. Ahora, muchos dicen, no, mejor esto no toma agua porque retengo líquidos y hace que engorde. Y por el contrario, el no tomar agua hace que uno retenga líquidos y engorde. Si nosotros llegamos a tener mucha ansiedad por comer, una buena opción es tomar un poco de agua antes de comer. De acuerdo. Si nosotros tendemos a comer muy poquito, es mejor que lo tomemos después de la comida para realmente consumir todos los nutrientes que necesitemos. Y dependiendo del agua que tomemos, tiene distintos minerales. Ajá. Es una bebida mineral mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, retiene nutrientes, electrolitos, sodio, potasio, cloro, pero no engorda. No engorda. Y eso sí es bien importante, no tomar el agua de cantidades grandes en cantidades grandes porque eso te va a deshidratar. Lo va a darles a tomar de sorbo en sorbo durante el día. De acuerdo. Entonces tenemos, tomar agua entre comidas engorda. Amigos, este mito es... ¡Falso! Muy bien. Veamos el cuarto mito con un cuarto video. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Quisiera hacerle una consulta. Mi abuela de niños a mis hermanos y a mí nos daba extracto de zanahoria porque decía que era bueno para la vista. Pero hasta el día de hoy me preguntamos mis hermanos y yo si eso es cierto o no. La zanahoria, por el mismo color naranja que tiene, tiene unos compuestos que se llaman betacarotenos, que son los que en el cuerpo después se van a formar como vitamina A. Estos betacarotenos son antioxidantes y son muy buenos para mantener una buena visión. Pero no quiere decir que si uno tiene miopía o astigmatismo o presbicia comiendo zanahoria, uno se va a curar. Exactamente, no es así. Va a prevenir que se disminuya la visión en todo caso. Eso sí, señora, le doy un datito. Es mejor que la zanahoria la consuma cocida y junto con grasas para que se absorba mucho mejor el betacaroteno. Lo que hacen muchos betacarotenos es ayudan a mejorar la visibilidad porque permiten que nuestro diafragma que deja pasar o no la luz mejore la calidad de nuestra visión. No es que nos va a curar de enfermedades oftalmológicas, pero podemos prevenir a que esta se gaste más rápido. Claro, e inclusive también muchas de las formas de saber si uno tiene deficiencia de vitamina A es cuando en la noche no se ve claro. Cuando uno empieza a consumir más vitamina A, normalmente eso se puede revertir, pero solo si es en caso de deficiencia. No si ya ha habido una degeneración. De acuerdo, y para eso tenemos una demostración. ¿Me acompañas por favor un segundito? Por favor, Mariela, muchísimas gracias. Nos vamos a poner un guante y acá tenemos lo que podría ser un ojito o un cristalino que viene a ser el lente del ojo. Lo que hacemos es, vamos a colocar acá, un momentito, esto es como un gel que es un gel opaco. De acuerdo, un gel que nos va a impedir una buena visión, sobre todo por la noche. Entonces lo que sucede es que nosotros a la larga si consumimos una buena cantidad de betacarotenos, lo que podríamos hacer sería mejorar nuestra visibilidad nocturna. Comenzamos a mejorar y le damos la materia prima a nuestros ojitos para reconstituir nuevamente nuestra visibilidad y evitar que se vaya degenerando con el gel. Y además la zanahoria tiene dos betacarotenos que se llaman luteína y ceaxantina. Ellos lo que hacen es ayudar a evitar que el ojo se dañe con los rayos ultravioletas. Sobre todo el rayo azul que ni siquiera los lentes ayudan a evitar que llegue a los ojos. Ajá, por eso es que es tan importante el consumo de algunas frutas, verduras de ese color. Porque justamente es rojo, amarillo y naranja. Pero la zanahoria es la que lo tiene mayor cantidad. Pero acuérdense, cocida y con grasa. Perfecto, muy bien. Entonces la respuesta, comer zanahoria mejora la vista, es verdad. De acuerdo. Veamos el último mito en el siguiente video. Adelante, señor director. Doctor, buenas tardes. He escuchado que si yo me salto alguna comida durante el día, ¿eso me ayudaría a adelgazar? Quisiera saber si es verdad o no. Gracias por su respuesta, doctor. Uno realmente para poder tener un metabolismo acelerado o en todo caso un metabolismo normal, tiene que comer siempre cada tres o cuatro horas. Porque pasado este tiempo, como el cuerpo no tiene nutrientes, va a ser como un mecanismo de defensa. Va a decir, no me estás dando lo que necesito, entonces voy a retener mucho más lo que me des. Es que a uno, al saltearse una comida, le da hambre más rápido y come diferente, come más vorazmente. Con mayor ansiedad y sobre todo te pasa la factura en la noche. Sí, señora, tenga en cuenta que no todas las comidas son las mismas cantidades. Tenemos tres principales, que es el desayuno, almuerzo y cena. Y dos entre comidas, que son más sencillas que la media mañana y la media tarde. Esta respuesta sería, saltar las comidas, ayuda a adelgazar. ¡Falso! Creo que hemos colaborado con nuestros amigos tratando de indicarles algunos conceptos que espero estén más claros, rompiendo algunos mitos sobre nutrición. Muchísimas gracias, Mariela. Gracias a mí. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV. Señora, por favor, le ruego...